A lo largo del planeta hay unas naciones que se cree que en el futuro puedan modificar su lengua por algún motivo. Veamos cuáles son los 7 países que van a cambiar de idioma. Níger actualmente tiene al francés como el lenguaje más hablado en la nación, siendo el oficial y lengua franca la animadversión creciente en la nación y otros países de África hacia Francia, hace que se crea que en los próximos tiempos otras lenguas típicas de la región ganen terreno, hasta el punto de superar al francés como pueda ser la lengua hausa. Paraguay actualmente tiene al español como lengua oficial y la más hablada. En el lugar hay un cierto movimiento que aboga por dar más énfasis al idioma local del guaraní y promocionarlo más. Se cree que en las próximas décadas podría tener más protagonismo incluso que el español. Francia actualmente tiene al idioma francés como el oficial. Según las tendencias poblacionales, siguiendo a este ritmo el idioma árabe podría sustituir en importancia al francés en muchas partes del país. Emiratos Árabes Unidos es un país famoso por su elevada tasa de extranjeros. Aunque el árabe es el idioma oficial, teniendo en cuenta su numerosa población llegada del este de Asia, hace que en las calles próximamente el hindi sea el más hablado. Estados Unidos tiene al inglés como lengua oficial. El español cada vez es más importante. Según las tendencias demográficas en los años futuros, aunque el inglés siga siendo idioma oficial, se cree que los hispanoparlantes puedan llegar a ser más numerosos que los angloparlantes. Bélgica, nación que tiene idiomas como el francés o el alemán o el neerlandés, teniendo en cuenta su demografía y cambios futuros, se calcula que el árabe, que a día de hoy ya es mayoría en algunos barrios, pueda superar a todos ellos y ser el más hablado a nivel general del país. Haití tiene actualmente al idioma francés como el más hablado. La desafección de la población haitiana hacia la nación francesa hace que se crea que en el futuro el idioma criollo haitiano supera al francés en hablantes.